La Escuela de Lenguas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas abrió para todo el público cursos de italiano de nivel principiante, que comenzará el 6 de septiembre próximo. Así lo informa Roberto Coutinho Alvarez, catedrático de esta institución, señalando la importancia que tiene aprender el idioma italiano. Italiano es una de las lenguas más habladas del mundo, además el italiano siempre ha estado relacionado con el arte y la cultura, y cualquier persona que tenga interés en realizar alguna residencia artística o cultural, hacer un posgrado en Italia, que es el país de la cultura y las artes, será una gran herramienta para obtener, en dado caso, una beca, ya que hay muchas convocatorias de Italia para mexicanos, para estudiar en Italia, y el problema a veces es que no se habla el idioma, entonces esto puede ser una gran oportunidad en el caso de las personas que quieran realizar estudios o residencias artísticas en Italia. Las clases se impartirán todos los días de 4 a 6 de la tarde en la Escuela de Lenguas de la UNICACH, ubicada en la ciudad universitaria de Tuxtla Gutiérrez. ¡Gracias!